La cantación infantil es un ejercicio excelente para desarrollar habilidades psicomotrices de mejor manera en los pequeños. Yo soy Alexia y hoy entre todos los invito a conocer a unos bebés muy intrépidos que se avientan a nadar solitos. ¿Qué les parece si comenzamos? Ceci, ¿a qué retos te enfrentaste para poder visualizar este club como lo que es en la actualidad? Todo surge del respeto al niño. Ese es como nuestro lema más importante. Vamos entendiendo y vamos respetando al niño y vamos siguiéndolo en su proceso. Esto no es solo aprender a nadar. No es solo el beneficio de estar seguro y aprender a flotar. Saber que cada niño te está transmitiendo algo. Saber que cuando el niño llora es porque realmente está sintiendo algo. Y tratar de ver si hacemos cosas diferentes, qué podemos lograr. Y finalmente la capacitación. La capacitación en todos sentidos. La capacitación desde mía hasta del coordinador, hasta de los profesores es bien importante. Siempre tenemos capacitación una vez a la semana. Entonces, pues esto nos da como profesores muy bien capacitados que entienden no solo las necesidades acuáticas, sino el desarrollo psicomotor del niño. El espacio está diseñado, una, para que los papás puedan ver a sus hijos. Dos, que sea un espacio amigable y muy abierto. Si tú ves, es un espacio amigable, lleno de color, que te estimula. Tenemos las regaderas y los vestidores son mixtos. Porque conocemos que hay veces que viene el papá con sus dos hijas. ¿Y qué hace el papá con sus dos hijas si no puede entrar al vestidor de mujeres? Entonces tenemos los vestidores mixtos donde puede entrar el papá con sus hijas y las puede vestir y cambiar. Tenemos vestidores especiales para los bebés, donde hay unas tinas maravillosas, donde ahí bañan a los bebés y los cambian juntos. Pero si tú ves, es un espacio como muy familiar. Tenemos un control de acceso muy importante. Entonces, sí sabemos quiénes estamos en la instalación y entonces eso nos da seguridad de cómo trabajar. ¿Y con respecto al agua, Ceci? Es importante decir que dentro del agua se pierde 20 veces más rápido el calor que fuera del agua. Generalmente los nadadores nadamos a 27, 28 grados. Si tú intentas meter a un bebé de 3, 6 meses o un año a una alberca de 27 o 28 grados, lo único que va a hacer es llorar porque no va a poder mantener su temperatura corporal. Esto se llama la termogénesis, la capacidad de mantener tu temperatura corporal. Es por eso que la temperatura del agua es clave, pero no solo la temperatura del agua, sino finalmente la filtración del agua. Somos, y te lo digo orgullosamente, la única alberca que filtra su agua 8 veces al día, 24 horas. Estamos, monitoreamos por medio de un sistema que tenemos de internet, cómo está la dureza, cómo está el calcio, pero cómo está el pH, pero cómo está la oxidación del agua. Muchas veces no es la cantidad de cloro la que importa, sino que el cloro esté actuando, cómo se está oxidando el cloro. Y tenemos un segundo filtro que son las lámparas UV, son unas lámparas muy grandes, por donde pasa toda el agua y logramos matar aquellas cosas que se tardan un poco más de matar con el cloro. Hay que usar unos calzoncitos reusables, pero que estén bien apretados y que tengan tres capas de protección. Así es como nosotros mantenemos el agua. Todo el material es un material que es pensado para una actividad en específico, no solo para la natación, finalmente el pasamanos te ayuda para la coordinación motriz. Las tablas estas te ayudan para el equilibrio. La resbaladilla sí caes al agua, pero lo que quiero es que caigas al agua y que después de que caigas al agua, gires en flotación dorsal. Entonces, todo tiene un porqué. Cada estación que ves que tiene un conito, es porque siempre el niño sabe que tiene que llegar del conito y que ahí se tiene que sentar para esperar la indicación de irse a nadar. Entonces, todo es con un desarrollo pedagógico bien particular. Nada es al azar. Ceci, ¿qué satisfacciones te ha dejado después de 18 años ver este proyecto tan vivo? ¡Ay, pues muchísimas! La satisfacción número uno es que sí estoy convencida de que hemos salvado muchas vidas. Que es una niña que se cayó, tenía un año y medio, y que de repente era de noche, estaban en Cuernavaca los papás. Entonces, entró empapada a la cocina y le dice al papá, ¿de dónde vienes? Me caí de la alberca y me salí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando pudo haber sido una tragedia, es una anécdota. Yo creo que de esas hay millones, pero lo que más me llena y me sigue gratificando el alma son aquellos niños con capacidades diferentes y aquellos adultos con capacidades diferentes que finalmente sí logran tener una buena relación con el agua. Es una terapia que gozan y finalmente sí cambia mucho su estado de ánimo y su ser. Todos tenemos algo en común, que es que el agua nos apasiona. Si tú ves, son profesores que muchas veces están muchas horas dentro del agua, pero el agua es nuestra pasión. Entonces, sí, algo que les quiero decir a todos los papás y que siempre me lo preguntan, dicen, oye, ¿y si ya sabe nadar y sabe flotar, ya está hecho? Pero les digo, a ver, la responsabilidad de los niños dentro del agua es solamente de los papás. Apréndanselo bien, es solamente de los papás. Cuiden a sus hijos, pero una manera de cuidarlos es métanlos a clases de natación. Estamos con la instructora Sara y que nos va a explicar qué es lo que sucede en una clase para que los bebés se introduzcan al agua. ¿Qué es lo que pasa primero en la clase? ¿Cómo comienza? Comenzamos con una entrada segura al agua, donde todos los pequeños se sientan y al lado de su papá para comenzar la clase. Le llamamos entrada segura, me imagino, para que los bebés se sientan como súper confiados y tranquilos. Sí, a todos los niños desde el primer nivel les enseñamos a hacer entrada segura. Cuando lleguen a una alberca, lo primero que hagan sea sentarse y cuando el papá les indique entrada segura, ellos hagan entrada segura y no se avienten a una alberca. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta los papás para ayudar a los bebés a hacer una entrada segura? Bueno, primero, si el pequeño no se sabe sentar, poderlo apoyar para que el niño aprenda a sostenerse de la barda. Siempre hay que tener diferentes agarres para poderle enseñar a su niño a hacer una buena entrada segura. ¿De qué edad son estos bebés que estamos viendo? Bueno, desde los cuatro meses en adelante hasta como el año y medio, más o menos. ¿Y por qué se les moja la cabecita primero antes de meterlos completamente al agua? Es un condicionamiento para que los niños comiencen la clase de natación. Como para que no sea tan agresivo para ellos el contacto con el agua, ¿no? Exactamente, el cambio de temperatura también y tiene que ver con el contacto con el agua. Estén preparados. Después de que les indicamos entrada segura, cantamos una canción y les damos la indicación para llevarlos a la posición dorsal, que es la posición más importante para nosotros. Por si el niño llega a tener una escena de ahogamiento, lo primero que van a hacer será acostarse. Este ejercicio se repite con la finalidad de que en los bebés quede más afianzado en lo que está sucediendo. Sí, se repite tres veces para que quede en la memoria del pequeño las indicaciones. Sarai, ¿los papás que acompañan a los bebés en esta actividad tienen que saber nadar? No, no precisamente. El papá no sabe nadar, hay algunos que no saben nadar, pero sí quieren vivir la experiencia con su pequeño. ¿Y cuántas instructoras son necesarias para que ellos puedan llevar a cabo esta actividad? Nosotros manejamos grupos de seis a ocho niños máximo, depende de la temporada en la que nos encontremos y siempre hay un instructor a cargo de la clase. Manejamos diferentes horarios y diferentes grupos de mamá bebés. Manejamos los grupos de no gatea, gatea y camina, de acuerdo a sus habilidades. ¿Y para qué se ponen ahora todos en círculo? Vamos a hacer una presentación, se tienen que presentar a todos los niños, se les da la bienvenida y el saludo para que todos estén en armonía y se presenten con todos sus compañeros. Sarai, vemos que las instructoras tienen un muñequito para simular un bebé real. Sí, de hecho es para simular cómo los papás tienen que hacer los agarres de sus pequeños y lo hagan de manera perfecta porque los papás a veces no saben cómo se debe tomar a su bebé. ¿Qué están haciendo? Están haciendo el calentamiento, nosotros dividimos la clase en cinco partes, que es entrada segura, posteriormente hacemos lo que es el movimiento, después la sumersión, el trabajo de condicionamiento y la salida o la despedida. También es un momento muy especial de los papás con los bebés, ellos se avientan a jugar con ellos, se atreven a hacer cosas que quizás en otro espacio no serían tan sencillas. Sí, realmente por eso tenemos estas clases, es un plus, los papás les gusta porque pueden compartir más tiempo con sus pequeños y poder vivir las experiencias de nadar con ellos en el barrio. El momento de la inmersión me imagino que es como el más fuerte en la clase. Sí, de hecho tiene que ver una forma de decirles a los niños que vamos a ingresar al agua, esas se llaman palabras claves y le decimos, listo, agua. De hecho vemos que hay bebés que se sumergen al agua y salen como si nada, de hecho hay algunos que salen hasta más contentos, pero ¿qué pasa cuando hay un bebé que se pone a llorar mucho? El papá ya sabe, se aparta tantito del grupo en lo que tranquiliza a su pequeñita, de hecho luego le presentamos material, pelotas, juguetes para que se vuelva a sentir cómodo y nuevamente regresa al grupo. Ahora escuché que las instructoras dijeron que van a ser chorritos, ¿esto qué quiere decir? Vamos a intercambiar a los pequeños en un círculo, el papá va a recibir al bebé del papá contrario y así sucesivamente lo vamos a pasar en un círculo hasta que vuelva a regresar su bebé con el papá indicado. ¿Y con qué objetivo es este ejercicio? Para que los niños aprendan a convivir también con otros papás y con otros niños. ¿Y desde qué edad pueden pertenecer los bebés a estas actividades? Yo les recomiendo que sea desde los tres meses, los pequeños no tienen miedo y pueden desde la primera clase incluso sumergirse y están muy adaptados al agua. Vamos a hacer sumersión larga para que el profesor la rescate y eso es una apnea muy muy larga que el pequeño va a realizar para mantenerse debajo del agua y luego va a salir. ¿Y eso también me imagino que debe ser complejo, o para los bebés no tanto? Para los que son más pequeños no es tanto, pero llevamos un condicionamiento que es lo que nos va a permitir que el niño realice la sumersión sin tomar agua. ¿Cómo es ese condicionamiento? Primero, en la primera clase se les echa agua en la cabeza, les decimos listo, agua, desde ahí empieza el condicionamiento. En casa también nos pueden apoyar para que el condicionamiento sea más rápido. Posteriormente ya cuando se realizan las sumersiones se le dicen las palabras claves y el niño empieza a dejar de tomar agua. Cuando van el transcurso de más clases ya deja de tomar agua. Ahorita están haciendo sumersión con su papá y es igual una apnea larga donde el pequeño tiene que salir antes que el papá para que no tome agua. Este es el ejercicio de despedida. La profesora va mencionando niño por niño y les va dando la despedida a cada uno. Como pudimos ver, esta clase se trata de un momento muy especial entre mamás, papás y bebés que definitivamente los va a ayudar a sentirse mucho más seguros en el mundo, no solamente en el medio acuático sino en el mundo. Muchísimas gracias, Sarai. Gracias a ustedes, bienvenidos y cuando quieran, tráiganos a sus pequeños. David es un papá que asiste con Enrique, su bebé, a estas clases de natación. ¿Por qué decidieron traer a Enrique a estas actividades? Decidimos traerlo para ayudarle en su motocidad y pueda desenvolverse mejor. Y qué tan parecido a las clases, el que Enrique pueda meterse al agua, le ha tenido miedo, ¿cómo le ha ido? Ah, le ha ido magnífico. La verdad lo disfruta mucho. Desde la primera clase que tomó, con la ayuda de la maestra fue muy bonito. Y para ti, ¿qué tal es esta actividad, David? Poder meterte con Enrique al agua, pasar como este momentito juntos y además es un espacio en donde él está descubriendo muchas cosas. Para mí es algo especial porque es algo así como muy íntimo con mi hijo. Y lo disfruto mucho porque yo lo veo a él como lo disfruta y cada clase que pasa es mucho mejor. Muchas gracias, David. De nada. Y ahora Roberto nos va a explicar qué sucede en una clase individual en donde los bebés ya no interactúan con sus propios papás, sino directamente con el instructor. ¿Cómo comienzan estas clases? El profesor se acerca a lo que es la pared y él va a tomar al niño. Le va a decir que va a ser una entrada segura. La entrada segura como tal, el niño va a estar sentado en la pared y va a dar un giro de 180 grados para meter sus pies primero y sostenerse de la barda. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio que le llamamos los changuitos. ¿En qué consiste? En llevarlos a la posición dorsal haciendo una canción, llevándolo a unos ciertos metros y regresando a la barda. Esa es la posición, la dorsal, la que lo hace tomándolo de la nuca, ya sea de la nuca o de las mismas sienes, lo tocan sin tener tanto apoyo el bebé. Va a llevar a la barda y va a decir, toco, giro, me agarro. Y el niño va a sostenerse de la barda y otra vez vamos a empezar a hacer el ejercicio, más o menos unos tres, cuatro veces se hace el ejercicio para que empiecen ellos a asimilarlo y a condicionarlos. Posteriormente ella va a hacer un, se le llama movimiento. Ella como pequeña no hace una patada como tal que le llaman de crol o de estilo libre, sino es una patada natural. Ella va a empezar a mover sus pies y lo checan y lo empiezan a ver. Usamos unos copotes para que ella tenga un poco de apoyo y empieza a desplazarse. Desplazarse moviendo sus pies de la manera más natural que se pueda. Posteriormente vamos a empezar a hacer sumersiones. Vamos a empezar a condicionarlo primero. Si no condiciona el pequeño, lo que vamos a hacer es condicionarlo, echarle agua de lo que es de su nuquita hacia enfrente, decirle, listo, agua, y empezamos a condicionar. Ella ya está condicionada, si ella ves, ya hace las sumersiones. Es un ejercicio que nosotros le llamamos la foca ramona, en la cual se hace la sumersión, unos 40 centímetros al llegar a la pared y se suelta el niño para que él solito se tome de la barda y posteriormente salga y se sienta. Le empezamos a ayudar a que él empiece a subirse por sí solo. Si no puede, lo asistimos. Si checas, lo va a soltar y él solito se agarra de la barda. Esas son las sumersiones. Checas, esa es una sumersión, 40 centímetros y la pequeña sal. Sin ningún problema de que ella trague agua o mucho menos. Ya posteriormente, ahorita ella va a hacer un juego de identificación, va a empezar a tener un poco de juego de recreativo con la pequeña. La clase individual tiene ciertos niveles, pero por ejemplo, ella que es una estrellita, el fin de la clase es que la niña se sienta cómoda en la clase. Y ya posteriormente, depende del nivel, va subiendo el objetivo. Pero por ahorita ella ya está cómoda, si la ves, está muy relajada. Ayuda mucho el agua, que es a 32 grados. Eso les ayuda muchísimo. Ahorita va a ser un ejercicio de sumersiones. Va a ser asistida, va a ir por los aros al fondo. Lo que va a hacer la pequeña, va a ir por el aro al fondo, lo va a tomar con una mano y va a salir recuperación a la dorsal o recuperación ventral. Les ayuda mucho en su desarrollo, tanto motriz como mental. Les ayuda mucho hasta para las matemáticas, iniciar a la temprana edad en el contacto en el medio del agua, les ayuda mucho. Les ayuda mucho en su crecimiento y desarrollo. ¿Y qué tan rápido es el desarrollo de estas habilidades cuando las clases son individuales? Depende mucho de las aptitudes al niño. La diferencia de la individual es que ya es un contacto profesor que a lo mejor ya tiene más conocimientos para poder tener o desarrollar las habilidades del pequeño un poco más rápido. No te puedo decir cuánto tiempo, pero sí es un poco más rápido estar con un profesor ya individual. Porque en papá-bebés llevas como un ritmo porque es una clase grupal y esta parte es individual. Al final del día depende de las aptitudes del niño y de las habilidades que él desarrolla. Porque hay niños que te puedes tardar un poco más en el proceso y hay otros niños que a lo mejor en cuatro o cinco clases hacen lo que un niño en dos meses, tres meses, dependiendo. Sí depende de mucho del niño. ¿Cuánto duran las clases individuales? Treinta minutos. Ella va a hacer una entrada segura, así empieza. Al niño se le sienta en el tapete. Ella, por ejemplo, yo creo que ya es un nivel caballito. Él ya debe de tener un poco más de habilidades, es un nivel dos. Entonces, él ya entiende más, percibe más las cosas, tiene una motricidad diferente. ¿La viste? Esa es una entrada segura. Nosotros lo que manejamos en todos nuestros niveles es la entrada segura. ¿La viste? ¡Wow! Él solito ya sabe cómo va la onda. Exactamente, ya está condicionado. Nosotros tenemos y practicamos mucho las palabras claves. Entonces, por ejemplo, ella simplemente le dijo entrada segura. El niño ya sabe que se tiene que sentar, girar 180 grados sobre su propio menú. Y al momento que le dice tap-tap, me acuesto, el niño ya va a asimilar, se va a ir a la dorsal y solito se va a acostar. Va a tocar la barda, giro, me agarro. ¿Ya lo viste? Es un nivel caballito. Él ya tiene más, a lo mejor ya tiene un poco más de tiempo con nosotros, pero si lo ves en edad, es pequeño. A lo mejor tiene tres años, menos de tres años. Superman sin moverse, ese es un desplazamiento que lo va a hacer sin moverse. Nada más se va a empujar. La viste entiende que está balanceando, está equilibrando, porque todavía es pequeño. El chicas ahorita va a ir hacia la barda y va a hacer lo mismo. Esta clase también es individual. Bruno trabaja súper bien, súper bien. Es un niño que aparte le encanta el medio. Y te digo, es cuando tú como profesor te das cuenta y debes de saber qué niño tiene más aptitudes que otros, porque los hay. Entonces es un niño que tiene más aptitudes. O sea, eso es un ejercicio de seguridad al final del día. Si llega a tener un accidente, lo que va a hacer en automático Bruno, o en el caso de nosotros que enseñamos, es que si se llega a caer por un accidente, por un descuido, o por estar jugando, etc. situación, lo que va a hacer, lo primero que va a tratar de hacer es buscar la orilla. Si no la encuentra, lo que va a hacer es girarse, porque ya no tiene aire en sus pulmones. Y va a buscar, va a checar su entorno, y va a buscar, tratarse de ubicar o pedir ayuda. Va a pedir, cuando gire, va a decir, mamá, papá, ayuda. O va a buscar dónde está la pared más cerca para poder llegar. Digamos, es un seguro de vida. Al final del día, esto es un seguro de vida para los pequeños. Este ejercicio se llama peces en el agua. Lo que va a hacer el pequeño, va a hacer un salto y va a llegar a la pared del otro lado donde está el profesor. Ahorita regresó a la misma pared, pero en realidad tiene que hacer el ejercicio. Tiene que rodar al profesor haciendo una media luna y llegar hacia el otro trapé. Es un ejercicio de seguridad. Ahorita le está diciendo, me aviento y regreso nada más. Y va a regresar. Ahora Bruno tiene que sacar los aros. Exactamente. Tiene que sacar los aros al fondo y regresar a la dorsal, hacia la pared o hacia la barda. Va a seguir moviendo sus piecitos y va a girar a la barda o a la pared. Y los tiene que desear. Ese trabajo es de sumersión y también de identificación. Lo que va a hacer es identificar que va por los aros y dejarlos, por ejemplo, en el cono o en el tapete. Pues muchas gracias Roberto. En verdad es muy interesante ver cómo los niños se desenvuelven con total seguridad en este medio, una vez que tienen las habilidades y las herramientas necesarias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos y los esperamos cuando quieran registrar su clase prueba o pedir su clase prueba. Con todo gusto estamos para servirles. ¿Por qué decidiste traer a María a estas clases? Bueno, decidimos traerla porque creemos que es un seguro de vida y para que ella disfrute esto que es lo maravilloso del agua. ¿Y qué sientes de verla hacer tantas cosas? Bueno, al principio era bastante nervioso, la verdad, pero ya ahorita lo disfruta bastante y es una satisfacción ver a tu bebé nadar. Claro, me imagino que sí. Muchas gracias Diana. De nada, gracias a ustedes. Por hoy nos despedimos, pero cuéntenme en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter si les gustó este capítulo y qué piensan acerca de la natación infantil. Visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube si quieren volver a ver este capítulo. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo. ¡Gracias!